¿Qué tal amigos de Crea la TV? Estamos disfrutando del calorcito porque ya se sienten los aires cuaresmeños y pues bueno, es una excelente oportunidad para aprovechar, descansar pero siempre y cuando lo sepamos hacer muy bien y para descubrir estos consejos que nos permitan pasar nuestras vacaciones de Semana Santa a gusto y como Dios manda pues tuve que acudir a una experta estamos en compañía pues de la Comadre Pancha ¡Ay! ¡Hola Comadres! Yo soy la Comadre Pancha, madre, comadre y amiga gracias por invitarme muchachos de Crea ¿Cómo están? ¿Cómo están comadres? Estamos pues ansiosos porque finalmente nos la pasamos en mil cosas todo el tiempo y pues bueno, siempre estos momentos en los que por fin se perfila un par de semanitas para disfrutar, descansar echarla a gusto pues requieren de ciertos consejos entonces necesitamos sobrevivir ¡Claro que sí comadre! Para empezar les voy a decir que no sean como la Shayo porque no puedes comer carne y ahorita que... ¡Ay! Andamos en Guadalajara anda bien empiernada el taquero, comadre entonces no debes comer carne pero eso no significa que no puedes hablar mal de a una mal vestida no puedes andar tijereando, dicen pero no es cierto mientras no comas carne o sea, tus taquitos están bien tú puedes ir a andar y decir ¡Mira esa! ¿Cómo está que anda ahí? ¡Mira! ¿Te gusta su falda? A mí tampoco entonces eso sí se puede hacer, comadre y otra cosa que pasa en la Semana Santa es que ustedes se van muchachos y no les dejan a su madre el número de teléfono con quien anda nosotros nos preocupamos por ustedes queremos ver en sus fotos de Facebook donde andan, con quien se andan codeando con quien andan moviendo el corico con quien andan echando la flor el 20 nails, comadre nosotros también queremos ver y ponerle like y una imagen del piolín, comadre y también quiero decirles que mucho cuidado porque ahí vienen los gringos, comadre vienen los gringos muy pochos que tú les ves en el nopal en la frente, comadre son los peores, comadre y así de que ¡Ay, no speak Spanish! y tú te dicen hijo, pareces hijo de Moctezuma ¿Cómo que no speak Spanish? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Todo el tiempo a mí la verdad parece que me están siguiendo los pochos y pochas por todas partes sobre todo en vacaciones, ¿no? porque se aprovechan que el Spring Break, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí se vienen a andar mira bien dicen ¡Ay, los gringos! ¡Ay, los mexicans! ¡Fushy! ¡Las guacalas! ¡Uy! Nomás llega Semana Santa y aquí los ves los ves agarrados de la Holy Water los ves ahí como ni saben bailar pero ahí andan según ellos haciéndole el paso del perreo comadre que ¡Me va a regañar el Padre Pascual! por decir esas cosas pero es verdad y andan así muy mexicanos así como pochos como que laquea el carro o sea que lo asegures parquea el carro pues que lo estaciones comadre ya se me está pegando los pochos también a veces comadre tanto que uno convide con eso y eso es un pecado el pochismo es un pecado comadre ¿cómo podemos protegernos de los pochos? viendo mucha novela viendo mucho la comadre en su facebook sus videos siempre les va a enseñar algo bien bonito comadre bien pentecostés y no vayan al ginecólogo ¿por qué no hay que ir al ginecólogo? pues porque porque nomás ahí te abren y te meten algo frío comadre antes que te inviten una holy water primero no porque y luego ahí andan tocando cosas que y luego pagas por eso mejor alguien que te dé tú ahí mejor ahí y gratis ¿no? sí pregúntale a tu mejor amiga a tu comadre a la Shia hay que preguntarle si ella anda en el ginecólogo ¿no? la Shia es repazuata la Shia le das unos dos tacos y ella ya te anda enseñando el paso de la 20 nails ay no con un par de taquitos ella termina moviéndole el trompo al taquero ¿no? sí comadre no hagas eso no tiene baby Jesus en su corazón ¿qué hay que hacer para que baby Jesus llegue a nuestro corazón? digo a propósito de semana santa y todo el desmadre que vamos a estar echando o sea ¿qué hay que hacer para que nos perdonen? pero no andes diciendo groserías ¿qué es eso de echar desmadre? abren bien comadre le pueden poner viva aquí censuran a mí con mis bloopers tienen y ellos ya tienen un diccionario Ricky para disminuir ahí mi imprudencia no se preocupe si yo entiendo a los jóvenes a los millennials oye comadre ¿qué hay que hacer para qué me preguntaste para esto para que baby Jesus nos perdone después de todo ese desorden que hacemos en estos días primero que nada cuando se levante usted agradece al baby Jesus prenda la veladora llame su madre porque a ver ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a tu madre? ay hace como tres meses uno se preocupa comadre ahí estamos con la casuza en la boca así de ¿cómo está? ¿con quién está conviviendo? ¿ya comiste o no? todo eso uno se preocupa comadre entonces tiene que hablarle a su madre y ser siempre muy recatado mucho rubor mucho lipstick no importa si eres hombre mujer o quimera siempre tienes que verte bien no me importa si eres mujer con antena comadre siempre uno quiere verse guapa elegante y siempre traer a la Virgen de Guadalupe contigo en tu corazón también porque es muy LGBT vestirte con los colores de la LGBT rojo amarillo azul todo eso LGBT la guadalupana bajo el tepeyac fíjese comadre yo tenía problemas con eso del LGBT o no sé qué tanto porque yo siempre he sido malo en matemáticas siempre he sido malo en números romanos entonces a mí Rocky me ayudó muchísimo a superar ese problema pero ahora que lo comento como la guadalupana bajo el tepeyac solucionados mis problemas yo ya no tengo absolutamente ningún inconveniente para referirme pues a todos seis yo sé que estoy so feliz comadre ahorita nos vamos a echar la holy water o qué? pues una holy water a ver en qué termina esto pues digo aprovechándonos y vamos protegiéndonos de los pochos de las pochas y pues descansando y esperando que Baby Jesus nos perdone después de lo que está a punto de pasar tras estos drinks de holy water mucho cuidado eh porque ahí andan las enfermedades venerias muy fuertes mucho cuidado en este no andan regalando la flor madre al primer gringo nomás les ven los pelos güeros y ahí andan comadre es mucho cuidado a las cuantas veces se marchita la flor madre como las Tootsie Pops comadre a las cuantas a las cuantas chupadas no sé comadre pues mira yo ahora la tengo mi uva ya se me hizo pasa comadre ya está muy pasada pasada no pero ya comadre entonces uno que hay que ser retacada hay que preguntarle al padre pasa y a propósito de pasa con o sin hueso ay comadre ay comadre me está burriendo usted ay comadre yo estoy bien para su gata para eso con hueso comadre ay comadre bueno aquí en guadalajara se aprende todo eso a propósito de guadalajara me gusta aquí es como que pregunto una dirección y siempre ando bien perdida porque esto es como que te bajas dos cuadras y te subes dos y yo no sé ya pues para donde voy o sea derecho a la derecha a la izquierda y aquí es como subes y bajas así dicen aquí ¿verdad? eso me gusta la gente es muy guapa también compadre así es de hecho yo puedo pasar prácticamente por tapatío al momento en que a mí me piden direcciones para llegar a algún lugar a ver te pregunto ¿dónde queda el C3 Stage? este tomas aquí un 629 te bajas a las dos cuadras y ahí luego luego a la derecha y bajas y subes y así pues ya no sé donde voy yo no hay pierde no eso sí me gusta igual la gente es muy buena onda también y ¿cómo se llaman las palomas? porque pues Guadalajara es tequila comadre ay no es ay paloma ay no me encanta y el pues el mariachi el mariachi ¿cómo no? y para todas aquellas personas que están buscando a dónde irse en estas vacaciones ¿invitarías comadre a la gente que se venga a Guadalajara? clara de huevo yo les invito a que se vengan a Guadalajara y si no salen pues búsquenme en mi página de Facebook la comadre pancha y ahí yo les voy a decir a dónde ir a dónde no ir y más consejos comadre más consejos ahí tú también vas a salir así es pues ya lo saben unos consejos para disfrutar de este periodo de azueto cortesía pues de la comadre pancha y su holy water y demás cosas que ustedes van a encontrar pues siguiéndonos en las redes sociales esperamos encontrarnos pronto comadre pancha me la he pasado poca gracias te doy la bendición porque ya sé que te vas a ir a mover al corico con los gringos aunque digas que no gracias comadre te crean a los cremos mucho más bien a los cremos